Señor Paolino, nos gustaría preguntar algunas preguntas. La primera sería, ¿crees personalmente en la existencia de Paititi? Donde será la ciudad de Paititi, pero tenemos varias nociones que cuentan que estará en el oriente de la ciudad de Paititi, pero sin embargo hasta la finalidad no tenemos todavía esa idea, ni diría nada tampoco. ¿Puedes describir la conexión entre Vilcabamba y Paititi? Sí, justamente ahorita vamos a bajar por esta cuchilla, hay unos, hay un desvío, hay dos picos que están arriba, en donde posiblemente iban a hacer un puente para unir Vilcabamba, para seguir hacia oriente, donde dicen ciudad Paititi. Entonces, hay dos picos donde querían hacer ya ese puente, como es el que es el Chaca, ¿no es cierto? Entonces, por ahí querían hacer una conexión de Vilcabamba hacia la selva que es ciudad Paititi. Y mi última pregunta sería, ¿podrías, en algunas palabras, describir la personalidad de Padre Polentini? Igualmente, el Padre Polentini hace tiempo, cuando éramos pequeñitos, él ya trabajaba por esta zona, entonces posiblemente estos han seguido, allá hay un camino donde está yendo hacia oriente, hacia donde dicen ahí la montaña, la selva. Entonces, él andó en busca de la ciudad Paititi, pero tampoco no lo encontró, eso cuenta la historia. Pero, ¿cómo ves su personalidad? Yo también, mi personalidad, hasta el momento, hay, como se llama, en la historia mismo, yo también he seguido esto, según la historia que cuentan ellos, entonces, algunos sitios que cuentan en la historia coinciden. Donde están las pinturas rupestas, donde las señalizaciones, donde están las lagonas, donde hay los de Chuño, como se llama, en Pumacocha, eso. Gracias, señor Paulino. Gracias, gracias a usted, más que todo, por la visita. Gracias.